Perdóname por ser incomodoso Solo te pido una oportunidad Perdóname por ser incomodoso Solo te pido una oportunidad Comprendo por qué te alejas Por qué mucho, por qué mucho te hice sufrir Perdóname por ser incomodoso Solo te pido una oportunidad Perdóname por ser incomodoso Solo te pido una oportunidad Ay amor mío, no me hagas daño No me dejes, no me dejes por favor ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por el amor que se fue ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por el amor que se fue No llores, no llores, no mereces A ese amor, olvídalo No llores, no llores, no mereces A ese amor, olvídalo ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Seguramente será Por el amor que se fue ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por el amor que se fue No llores, no llores, no mereces A ese amor, olvídalo No llores, no llores, no mereces A ese amor, olvídalo Nena Busco un amor que te haga olvidar Nena Busco un amor que te haga feliz Nena Busco un amor que te haga olvidar Nena Busco un amor que te haga feliz Yo la conocí, la conocí bailando En la pista yo la vi rumbeando Mira como ella mueve su cintura Oye, nena, yo soy para ti Yo la conocí, la conocí bailando En la pista con el grupo Ayavi Mira como ella mueve su cintura Oye, nena, yo soy para ti Somos Ayavi, solo para ti Música 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 Música